Viendo la negativa desde el distrito, desde el Ministerio de Educación hacia ver la institución educativa a la que nosotros nos debemos. Estamos pasando problemas estructurales de mantenimiento, la falta de docentes y también de personal administrativo. Por eso hemos elevado la voz a la mayoría de padres de familia y este viernes 25 salimos a las calles como lo hemos denominado con la frente en alto y con una marcha pacífica. Nos convocaremos a las 8 de la mañana en el Parque de San Blas. De allí nos trasladaremos caminando pacíficamente hacia la gobernación porque esperamos que él, que es la voz del señor presidente en la ciudad, nos dé atención inmediata. Bueno, hay un sinfín de cosas, ¿no? Son dos años que no se ha dado ninguna ayuda de mantenimiento a las instituciones. Tenemos más de mil alumnos tanto en la vespertina como en la matutina. Tenemos niños de primero a séptimo de básica y no tienen un espacio lúdico para el momento del receso. Peor, los chicos de la media y bachillerato. Tenemos también lo que son las fugas terribles de agua que está generando problemas estructurales en las paredes de cursos y baños. Tenemos también un espacio verde gigantesco que cada tres, cuatro meses nosotros como padres de familia hemos asumido los arreglos, pero ya sobrepasan los límites. Y ahí vemos nosotros oportuno que se construya algo lúdico para los chicos para que sea bien aprovechado los espacios. Tenemos techos dañados, tenemos canales y canaletas sin aseo por lo que provoca inundaciones, tenemos salas de laboratorio inundadas por estos mismos motivos, entre otras cosas que necesitamos en la institución.